Sin embargo, se logró en esa primera fase, comenzando en el 98, mire quién va a ser el próximo presidente de la República Dominicana, que fue el doctor Leonel Fernández. Y reconozco que mantuvimos una lucha saliendo el de poder. Y les reconozco hablar a Feyito, que eran de ese partido, pero igual que Rafael, que falleció, y otros. Siempre nos mantuvimos, porque aquí no miramos de qué asunto político, sino la necesidad de la comunidad, que es lo que da vergüenza. Que el director general de INAPA, iniciando su gestión como director general de INAPA, y el presidente de la República, Luis Abinader, ha hecho énfasis, ha dicho que una de las obras de emergencia, es de emergencia, esta obra es de emergencia, es lógico que eso se construyó, pero las obras, sobre todo los acueductos, tienden por las situaciones climáticas a destruirse. Entonces, ¿qué es lo que da vergüenza? Que un presidente de la República haya prometido esta obra, y que el director general de INAPA, y las autoridades de aquí de la provincia, ya escuché que el director, por lo menos, está llevando una comunicación, pero eso no es lo trascendente. Y miren, inició Lionel esa obra, y yo le aseguro a la población que tendrá la responsabilidad, a partir del año que viene, de volverla a reconstruir, porque aquí la verdad es que hay una inversión demasiado grande, porque un acueducto, aquí lo que necesita este acueducto es lo siguiente, aquí no hay que ser genio ni ingeniero, es construirle su obra de toma, que la destruyó el mismo río, darle eficiencia en la utilidad a una planta de tratamiento, que simplemente darle condiciones que necesita este acueducto. Y tercero, como este acueducto fue iniciado, ya dije, en el 97-98, y esta población de Juma, Bejucal, como distrito municipal, tal y como decían nuestros mayores, que Bonao venía hacia acá, y lo hemos ido viendo, aunque yo lamento que esa población tremenda que tiene este distrito, se siga haciendo sin ningún tipo de planificación, o que no hay una gerencia para que las cosas se hagan apropiadamente. Cuando hablo de eso, es que tú tienes una finca, tú tienes un solar, tú vienes y tiras una calle, abres un alambre, y aquí no se toma eso en cuenta, que será lo que haremos a partir del 2024. Que donde se vaya a crear un área de población, de personas, tiene que ser con los criterios que esté establecido, no con la desorganización, que lamentablemente la gente viene y hace lo que quiera, y después tenemos dificultad, porque las calles son estuchitos de calle. Pero retomando la obra fundamental que nos duele a toda esta comunidad, o sea, da vergüenza que el presidente Luis Abinader venga a inaugurar un cuartelito de 45 metros cuadrados a una provincia, o sea, y que no venga a inaugurar una obra de trascendencia como esta, esta salió en cerca de 200, 280 millones de pesos, esta obra, esta obra, la inició el doctor Leonel Fernández, y prácticamente la terminó Hipólito Mejía. Mantuvimos la lucha siempre, pero creo que no vamos a tener que retomar la lucha. O sea, el año que le queda a este gobierno, nosotros vamos a dejarlo tranquilo, que siga haciendo lo que ha estado haciendo. O sea, prometer, prometer, es muy fácil. O sea, todo lo que he escuchado aquí es promesa, igualmente que la del señor director. Ahora él va a hacer muchas cosas en este año, pero yo resalto que esa gran obra de la que él se jata de decir que él terminara, la dejó en un 70, 75% de Karina Ramírez. O sea, el colmo sea que él administre 200 y algo de millones de pesos, cerca de 200 millones de pesos, y ni siquiera eso le termine al distrito Juma Bejucal, porque estaría, estaría muy penoso decirlo, porque qué se va a llevar, qué remozó, qué pintó, lo que le reconozco yo a la gestión de Silvestre, los parques y toda esa obra. Pero en Bejucal, en este distrito que ha recibido, con lo que ha recibido ahora Osiris, cerca de 700 millones de pesos, ¿qué tiene Bejucal? Tiene penosamente un tramo de aceras y contene, penosamente, tiene un parquecito de 10 metros, creo que de menos, creo que menos un parquecito, el que está aquí frente a la iglesia, eso es lo único que esta comunidad tiene, a esta comunidad se le ha robado, durante todo este tiempo, del 2004 para acá, el derecho de lo que establece el presupuesto, la ley 176, guión 07, y sus afines, de que la distribución de los recursos que llegan a un distrito municipal o a un ayuntamiento, debe hacerse de forma equitativa, con equidad, a Bejucal se ha suapiado con ellos, por eso, siempre hemos ganado, y ahora será nocao la victoria, en esta comunidad, y en todas estas zonas, sin lugar a dudas. Pero tenemos los barrios todavía, Teodoro, ¿cómo va a ser ahora? No, no, igual, no tenemos temor, la fuerza del pueblo, es fuerza del pueblo en toda la zona, la realidad es que toda la competencia anterior, nosotros la hicimos, fue contando con el partido de los trabajadores dominicanos, ahora tenemos la fuerza del pueblo, y aún con el PTD convertido en fuerza del pueblo, un mes antes de las elecciones, nosotros quedamos prácticamente empatados con el director Osiris Martínez, nos ganó por 0.8, esa es la realidad, o sea, ¿qué pasará ahora? Entonces, me centro en el asunto del acueducto, porque miren, si, y el asunto de la iluminación, esto no es que a Nene fue a mendigar dos lámparas, y los dirigentes de la Junta de Vecinos tienen que aprender, porque son viejos siendo dirigentes de Junta de Vecinos, junto con nosotros en la comunidad, y aún siendo viejos en eso, no han aprendido que ellos no tienen que ir a mendigar, el asunto es iluminar, no es darle dos lámparitas a Nene, y dos lámparitas a Blasaria, y dos lámparitas a Fellito, no señor, es que lo que está establecido, ya un presupuesto para eso, un 30%, es la iluminación, no es darme dos lámparas, y dos lámparas,